Música Aaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah aaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaah Bueno, me falta esa internación Aaaaaah 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 Dól Chicame, va y maca ah estamos aquí en 3 de acá en la primera vez en la primera vez en la lugar en la primera vez y en la primera vez y en la primera vez nos vemos en la primera vez me quedó me quedó con la primera vez me quedó me quedó así hay muchos no sé no sé pero me quedó me quedó y dos Esto es el grupo de los Inferiores, para que no nos llamen a esto. Esto es el grupo de los Inferiores, para que no nos llamen a esto. Nandito es el grupo de los Inferiores, para que no nos llamen a esto. ¡Dai! ¡Bantay, dai! ¡Bantay, estác! ¡Bantay, estés! ¡Bantay, estés! ¡Bantay! ¡Bantay! Estés! ¿Estás bien para que nosotros? ¡Bantay! ¡Bantay! ¡Bantay, estés! ¿Qué es el puro? ¿Qué es el puro de la Comandante, Buktok? ¿Qué pasa con el puro de la Comandante? ¿Qué pasa con la Imperadora? Con el Imperador. ¿Cómo se va a poder tomar imperador? Es diverso. ¿De acuerdo com? ¿De acuerdo con el puro? ¿El puro más? yon po nga kaidol na, si general mga kaidol na, isa pa lang palaigit hindi, ikaw yung palaigit dai, umiinom ka na to ba dai yung bagong, bagong rawat diba? yung matamis yung natawa bagong kuha yung matamis pa white wine pa siya ah, trit mo na, trit yung pag-apadul ngayon huwipet ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ¿Tú? 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 Voy aorder la otra ¿Dónde en Spque? ¿Dónde me lo conocemos? ¿Dónde en elato? ¿Dónde va? ¿Dónde voy a laạn? ¿Dónde va? Lo veo ahí. No sé si lo veo ahí ¿Verdad? ¿Dónde? a moito es como no, 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 no no me lo hizo no me lo hizo la antigua la caja de la cimera si no si no ese es el el de los el de los el de los el de los la cimera si no si no se hiera si no si no si no si no si no Un minuto, no? Un minuto. Este es un minuto. Este es un minuto, es un minuto. No, no, no. Leccese todo. No, no, no. No, no. ¿Cómo van a ser esto? ¿Dale? ¿Cómo van a hacer esto? ¡Suscríbete!